Baby, pésame la boca, aunque te sepa boca Ese polvo rosa que te alonga me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo, y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena, me cuida la América, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo, y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, en el antro, me pongo bien loco Quiero que quiero con mis cuatro mil horas de mañana En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo, y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloja me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo, y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena, me cuida la América Con mis metralletas, se arma la loquera Harley, listas pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo, y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, con tu culo redondo Pelico peligroso, con tu culo redondo Pelico peligroso, pelico peligroso Pelico peligroso, pelico peligroso Me pongo bien loco, y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Tamas a la orden viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloja me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo, y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, con tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo, y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Y han tapado los rostros Pelico peligroso, con tu culo redondo Baby, baby en el antro, y tu vato no sabe que yo te provoco En el antro bien coco En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo, y tu vato no sabe que yo te provoco Ja, 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 ja Copa Marshmallow Vamos a la orden, viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloja me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña Claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo, y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Y han tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fuerza Reggie, baby Como Marshmallow Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera, todos la desean crazy, la plebe está buena, me cuida la america, con mis metralletas, se arma la loquera Harley, lista pa' guerra En el antro bien coco, en el antro bien coco, y me pongo bien loco, con las luces en rojo, y tu vato no sabe que yo te provoco, patrullando los monstruos, bien tapado los rostros, peligroso, tu culo redondo Baby, baby Baby, baby En el antro bien Me sigue bailando Quiero que quiero con mis cuatro mil En el antro bien coco En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo, y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmallow Vamos a la orden, viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloja me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo, y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos lados serán crazy La plebe está buena Me cuida la América Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley, lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo, y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, en el antro, y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapado los monstruos, bien tapado los monstruos En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo, y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmallow Estamos a la orden, viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa boca Ese polvo rosa que te aloja me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo, y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la america Me cuida la america Con mis metralletas Con mis metralletas Si arma la loquera Harley, tu lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo, y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Patrullando los monstruos, bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Maprullando los monstruos, bien tapado los monstruos olarak, heck out of my mind Quierosin su cadera Con mis metralletas En el antro bien coco, y en el antro bien loco Con las luces en rojo, y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Estamos a la orden viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloja me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Copa Marshmello Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos Y el tapado a los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos Y el tapado a los monstruos Me pongo bien loco Y me pongo bien loco Y el tapado a los monstruos En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Yo yo te provoco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapado los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapado los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Y tu vato no sabe que yo te provoco Y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Estamos a la orden viejo Y tu vato no sabe que yo te provoco Ese polvo rosa que te alonga me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapado los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Y tu vato no sabe que yo te provoco Como Marshmallow Como Marshmallow Como Marshmallow Vamos a la orden, viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloja me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapado los rostros Delico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapado los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind? I can't see anything I'm blind When I look at myself I see nothing good I see all the figures Baby, baby, no bello No me pongo bien loco Lo quiero, yo te quiero No me pongo bien loco Y me pongo bien loco En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Estamos a la orden viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa boca Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fuerza Requiem Copa Marshmello Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todo el día